Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también, ¿con qué pondré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Esta oración que vamos a rezar en unos instantes más en las letanías para consagrarnos a San Miguel Arcángel. ¿La conocen? Si no la tenemos que aprender, ¿eh? Si no la tenemos que aprender, ¿eh? Que dice así, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Amén. Es el grito de San Miguel Arcángel cuando decidido va a enfrentar al enemigo. ¿Quién es San Miguel Arcángel? Conocemos muchos santos, santos que fueron humanos, que han vivido las virtudes en un grado extraordinario, que no han sido simplemente buenos, ¿eh? Han vivido las virtudes en un grado heroico. Esos son los santos que la iglesia, esta persona no solamente fue buena, sino que procuró vivir las virtudes de la fe de una manera heroica. Pero también están los santos ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles? Esto es importante que nosotros podamos comprender. Los ángeles han sido criaturas, son criaturas. Cuando digo criaturas, significa que han sido creadas por Dios. Todo lo que Dios ha creado, hermanitos, es bueno. Toda, toda criatura es buena. Si no fuese buena, Dios no lo hubiese creado. ¿El perro es bueno? Sí. ¿El gato es bueno? Sí. ¿La serpiente es buena? No. ¿La suegra es buena? Sí. ¿La nuera es buena? Sí. Ah, cómo están divididas ahí, ¿eh? Toda criatura, toda criatura fue creada buena. Todo lo que Dios creó, todo lo que existe brota del querer y del amor de Dios. Qué importante que esto lo podamos comprender. Por eso creo que aquí también ahora, en el día de San Francisco de Asís, ¿no? En nuestra comunidad también lo hemos hecho, se bendicen a las mascotas. Yo ya no digo más animales. No digo más animales porque cuando digo se bendicen los animales, no falta el que te trae a la suegra. Yo dije, no, no. Es el día de los animales, no de las suegras, ¿no? Entonces ahora digo mascotas para que alguno que es un poquitito así, suspicaz, vieron, y que tiene un poquito de picardía. Venga, suegra, el cura dijo que hoy iban a bendecir a las de su clase, de su especie. No. Las mascotas son también un regalo de Dios. Pero antes de la creación del mundo, uno de las primeras criaturas que Dios crea, valga la redundancia, son los ángeles, que es una verdad de fe. Son seres espirituales que tienen una gran inteligencia y tienen libertad. Una inteligencia superior a la nuestra, pero que no dejan de ser criaturas. Son criaturas y como toda criatura tienen un límite, ¿sí? Pero Dios al ver creado a los ángeles, el catecismo de la iglesia católica también habla que hay una primera caída. Antes de la caída del ser humano son los ángeles bajo el mando de Luzbel, uno de los arcángeles que Dios había creado, se revela contra su creador. Su gran pecado fue la soberbia. No voy a servir a Dios. Yo no necesito de Dios. En eso consiste la soberbia, que es un pecado espiritual y que pocas veces nosotros confesamos. La mayoría de las veces pensamos que los pecados son carnales. Pero los ángeles, como no tienen materia, no pueden cometer pecados como nosotros de lujuria, de gula, sino que incitan a ellos. Los ángeles, al ser seres espirituales, cometieron pecado como espiritual. Muy bien. Y el pecado, el primer pecado es la soberbia. Cuidado hermanitos queridos, que no deja de ser un pecado gravísimo. A veces uno piensa que un pecado grave es robar, matar, fornicar. Pero aquí vemos como a través de este pecado espiritual empieza a entrar el desorden en las criaturas. No serviré a Dios. Y uno dice, pero Dios no lo había creado bueno. Claro, pero Dios le había dado la libertad. Y así es como se revela contra su creador. Y es arrojado, no por Dios, sino por su propia decisión al infierno. ¿Qué es el infierno? El lugar o el estado donde es privada de la presencia de Dios toda criatura. Mamma mía. Mamma mía, lo horrible que debe ser el infierno. Dice en la novela, creo del Dante, ¿no? Cuando habla del infierno, dicen que en la entrada del infierno hay un cartel que dice Bienvenido al lugar donde se pierde toda esperanza. Es horrible, ¿eh? Bienvenido al lugar donde se pierde toda esperanza. Por eso hay desesperación en el infierno. No, y por eso durante los exorcismos el demonio no quiere volver al infierno. Sale, evidentemente, lo vamos a hablar en el retiro, lo vamos a tocar nuevamente así de paso, porque algunos ya lo han visto, cuáles son las puertas de entrada, como el demonio muchas veces empieza a actuar en la vida de una persona. Pero el demonio cuando el exorcista lo manda al infierno no quiere ir, porque es un lugar de tormento, porque encuentra placer en la destrucción de la carne, encuentra placer en querer seducir al hombre y tener más aliados en su causa contra Dios. Y hay distintos niveles de la acción del demonio, no vamos a entrar ahora en ello. Pero sí en algo bellísimo, que aún dentro de esos ángeles caídos o llamados demonios, o ángeles fieles a Dios, porque hay ángeles que trabajan para la gloria de Dios, hay uno a quien nosotros honramos de una manera especial, que Dios le ha dado un poder especial para luchar y vencer al mal. Los santos arcángeles. ¿Quiénes son esos santos arcángeles que están en la Biblia? ¡Sí! ¡No me metan con el Uriel y esas estupideces de año Eish, que los hago sonar, eh! En la Biblia hay tres, Miguel, Gabriel y Rafael. ¿Padre y Salatiel? No sé, Salatiel, ¿de dónde lo sacaste? ¿Eh? Están en los apócrifos, eh, pero no en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras nombra solamente tres nombres, eh. Rafael, que es medicina de Dios, que es el arcángel encargado de llevar la salud de parte de Dios, pero también de acompañar a los peregrinos en su caminar diario. Gabriel, que es el mensajero de Dios, aquel que las grandes noticias que han cambiado la historia de la humanidad, Dios Padre se la ha confiado a Gabriel. Y entre ellas la noticia más grande que iba a cambiar para siempre tu historia y la mía, es la anunciación. Cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen que el Mesías, que ella iba a ser la madre de Dios. ¡Wow! ¡Qué misión! Gabriel, mensajero de Dios. Perdón, Gabriel es mensajero de Dios. Y Miguel es el defensor de la gloria de Dios. San Miguel Arcángel. Y seguimos en la oración. ¡Defiéndenos en la batalla! Hermanos, no es una bonita oración que a una viejita piadosa, que se estaba rascando el ombligo y no tenía nada que hacer, le inspiró a hacer una poesía a San Miguel y decir, ¡Defiéndenos en la batalla! Porque quedaba bonito. ¡No! A lo largo de toda nuestra historia, no seamos ingenuos, deberemos luchar y batallar contra esas fuerzas oscuras que quieren llevar a la humanidad a la perdición apartándolo del plan y del proyecto de Dios. No consiste en ver demonios en todos lados. Pero el demonio existe. ¡Ay, Padre! ¿Usted para darnos miedo? ¡No! Porque miren, el gran... Uno de los grandes logros del demonio en estos tiempos es hacernos creer que él no existe. Y entonces, claro, como él no existe, está todo bien. No, todo desde la psicología. Un gran error que tuvimos en la iglesia, después del concilio Vaticano II y con la era de la modernidad, la razón, donde todo se podía explicar desde la razón este fenómeno. Por ejemplo, que existe en la iglesia porque hay una praxis pastoral y hay un ritual de exorcismos. Es porque no es que a un cura o a un papa se le cantó y puso un ritual. No, hay una praxis pastoral de personas que padecen la acción extraordinaria del demonio. Es porque el demonio sigue actuando. Y muchas veces lo hace de una manera silenciosa. Yo no le tengo miedo a una posesión diabólica. No le tengo miedo a una posesión diabólica. El demonio en una posesión diabólica hace todo un show. Show. Este es el show de Benny Hill. ¿Se acuerdan ahí? Este es el show del demonio. Entonces trepa a las paredes, te vomita, te escupe, te insulta y cura de miércoles. Y vos no me vas a sacar. La voy a matar. Ella es mía, me pertenece. Vos no podés nada contra mí. No, el demonio hace un show porque es un payaso. Así le llamaba el padre Gabriel a muerte al demonio. Es un payaso. Pero, ¿sabe? De ese payaso se le acaba la función cuando el dueño de todo, el dueño del circo, que es Dios, le dice basta. Porque nada pasa sin la permisión divina. El demonio es un ángel, pero no tiene poder por encima de Dios. Basta de querer darle poder al mal por encima del bien. No lo tiene, no lo tiene. Y Cristo lo ha vencido. Pero a lo largo de toda nuestra vida será eso. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Hay una batalla que es espiritual, que es invisible. Aunque muchas veces las iconografías cristianas, para poder recordar lo sublime, lo trascendente, a través de las imágenes, lo presentan a San Miguel Arcángel con la armadura de un centurión romano, con un escudo, con una coraza, con una espada. Y yo cuando era chiquito pensaba que los demonios se peleaban haciendo tipo karate. Y entonces que hacía la vuelta carnera y le pegaba una patada voladora a San Miguel Arcángel, al demonio, y el demonio caía. Es un combate, digo la diferencia, es un combate intelectual. Es un combate intelectual, donde lucha la verdad con la mentira, el bien contra el mal. Pero es un combate real. Es un combate real. Por eso muchas veces con sutileza, por eso digo que no le tengo miedo a una posesión. Le tengo más miedo a una tentación. Donde el demonio sutilmente te dice, dale. Todo aquel que diga que en esta vida no es así, debe saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla, hay, hay que gozar, que la vida es un carnaval. Claro, y bien como se engancha. Ya me iban a hacer boba. Hay que gozar. El demonio te dice, dale. La vida es un carnaval. Hay que vivirla, gozar ahora. Porque después no hay otra vida. Y los santos nos enseñan todo lo contrario, hermanos. Salva tu alma. Por un instante, en esta vida de prueba, de dolor, de sufrimiento, merecerás la corona imperecedera. Por eso los mártires, los primeros mártires, los nuestros hermanos cristianos, no tenían miedo de morir. Consideraban la muerte un honor. Dar testimonio de Cristo con su vida. Por un instante de sufrimiento sabían que iban a heredar la corona incorruptible del cielo. En el infierno, muchos maldecirán. Aquellos que te decían, dale, gozala la vida. Que la vida es un carnaval. Dale. Que Dios, mi ocho cuarto. No hace falta Dios para vivir feliz. Ese viejo barbudo que te dice, no matarás, no robarás, no fornicarás, no cometerás adulterio. ¡Wow! En el infierno, muchos maldecirán a aquellos que lo llevaron por el mal camino. Y en el cielo, vamos a decir, ay, gracias a mi abuelita que rezó por mí. No, no digo abuelita por nada. ¿Sos abuelas? ¿Sos abuelas? Bella. Gracias a mi mamá que me renegaba y me decía, hijo, anda, mi hija vieja loca que va a la iglesia. Que le calientan locura a la cabeza. Fanática religiosa. En el infierno dirás, si la hubiera escuchado, si lo hubiera escuchado. Defiéndenos en la batalla. Nuestra vida, hermanos, es una continua batalla. Por querer ser fiel a Dios hasta el último momento. Caerás, claro que caemos. Somos humanos. Pero los que estamos aquí, no es porque nunca nos hemos caído. Nos hemos caído y nos hemos dejado levantar por la misericordia de Dios. Que nos volvió a alabar con su sangre. Nos devolvió la paz. Nos reconcilió. Nos perdonó. Eso es lo que le pedimos a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en esta batalla. Para que salgamos victoriosos. Y cuando nosotros pedimos su intercesión. Hermanos, ¿saben que a los ángeles no les agrada nada más que buscar la gloria de Dios? Y dicen, ¿y cuál es la gloria de Dios? ¿Saben cuál es la gloria de Dios? ¿Saben cuál es la gloria de Dios? Voz o la gloria de Dios. Su hija. La gloria de Dios somos nosotros. Obra de sus manos. Un Dios que te ha hecho a su imagen y semejanza. Con capacidad de razonar. Aunque muchas veces no use las neuronas. O algunos las tengan atrofiadas. Porque no las quieran usar o no quieran entender. Porque no hay peor cigo que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Somos obra de sus manos. Cuando tú pides a San Miguel Arcángel, defiéndenos. Se hacen presentes los ángeles para protegernos. Miren, yo estaba viniendo acá. Te cuento algo. Dije, el Padre Marcelo debe estar ocupado. No tiene, yo le tenía que llamar para que me abra la puerta para poner el auto. Dije, ay, santos ángeles. Búscame un buen lugar para estacionar. Un buen lugar. Me lo encontró frente a la parroquia. Llegué, tenía que ir, parecía que estaba preparado para mí. Pidan. Pidan a los ángeles. Pidan que los asistan. Que los auxilie. A veces le van a aparecer cosas estúpidas. Se te pierde algo. Pídanle, pídanle. Los ángeles de la guardia están deseosos que nosotros le demos órdenes para auxiliarnos. Algunos los tienen de vagancia. En la Argentina, algunos ángeles son piqueteros. No trabajan nunca. Hacen lío, pero nunca trabajan. Vieron, no sé, acá en Uruguay. No, hacelos trabajar. Pero pedile. Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Vuelvo a decir, hermanos. Padre, ¿qué le teme más a usted? A una persona posesa. Miren, yo a esta altura de mi vida no me asusto. Nada. Nada. En la oración estoy rezando. Ya me rompieron un confesionario. Me rompieron una cruz. Me rompieron todo. A la paciencia también. Sí, eso también me rompieron. Yo digo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo será que termine todo esto? Y siempre vuelve a empezar. Una vez estaba durmiendo, tres de la mañana. Tres de la mañana. Yo no tengo miedo. Yo duermo tranquilo, plácidamente. Estaba en mi cuarto y escucho, ¡Fabian, maldito! Y yo en ese momento estaba en el seminario. Y yo se entró en un seminarista, algún cura para hacerme un chiste. ¿No? Yo lo escuché, no estaba, no tomo vino, ¿eh? No consumo sustancias ilícitas, no fumo porro, no me drogo, no fumo cigarrillo, nada. La agua es lo que tomo. Bueno, vos me dejaste un vinito en tu casa, dice, me lo llevo y lo comparto con mis amigos. Pero no tomo vino, nada, ¿no? No estaba loquito, no estaba... Yo dije, ¿quién? Y después cuando me di cuenta, tres de la mañana. Ay, bueno. Él dijo, andate a los pies de la cruz de Cristo. Te ato con la sangre de Cristo. Me quedé dormidito. Ay, Padre, yo no hubiera dormido toda la noche. Es que ese perro muerto no puede nada con los hijos de Dios. Dios, tú eres hija del gran Rey. Dios es tu Padre. El Creador del mundo visible e invisible. No puedes tenerle miedo al mal. Es el mal el que debe tenerte miedo. Si tú, con la autoridad de los hijos de Dios, repeles la acción del enemigo. No hay que tener miedo porque el miedo nos paraliza. Reprímale, Dios. Pedimos suplicante. Padre, siento que el demonio me acecha en mi hogar, en mi casa, porque veo sombra, olor y fétido. Se me baja la temperatura, golpes, pasos. Todas esas cosas que en los curas tenemos que escuchar a diario prácticamente. Porque es real. No porque uno está loco. Padre, me da miedo. ¿Qué tengo que hacer? Reprímale, Dios. Reprende. Bendecí tu hogar. Para eso el Señor nos ha dado armas. El arma de la fe y los sacramentales. El agua bendita y exorcizada. Que la vamos a bendecir ahora a exorcizar. La cruz de Cristo. La sal bendita y exorcizada. El óleo. Reprende en el nombre de Jesús. Cuando te sientas acechado, no tengas miedo. Te reprendo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Siempre en el nombre de Jesús. San Miguel Arcángel, vení en mi auxilio. Virgen María, cubrime con tu manto. Empezar a orar. Orar hace la diferencia. En la oración empezamos a batallar. Y cuando tú empiezas a batallar. La única batalla. En donde los hombres tenemos la certeza. De que la victoria será nuestra. Es cuando Dios combate a nuestro favor. No tengas miedo. San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo. Contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios. ¿Qué hay que hacer? Reprimir. No me vengan después de la misa. Porque le tiro 5 litros de agua bendita. Helada. A 5 grados bajo cero. Para que se despierten. Ay Padre. ¿Qué demonios me acecha? ¿Qué tengo que hacer? Te lo estoy diciendo en la homilía. Reprende en el nombre de Jesús. Fortalecete. Comunión eucarística diaria. Rosario diario. Sacramental. Es la confesión frecuente. Es como un atleta. Que busca tener músculos. Y se entrena físicamente. Nosotros si nos entrenamos espiritualmente. Tengamos la certeza. De que Dios nos dará la victoria. Reprímale Dios. Pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial. Aplasta. Con el divino poder. ¿Qué? Es hueco abajo el piso. No te lo vamos a ungeriar el piso. ¿No? Aplasta. A ver. Aplasta. Reprímale Dios. Pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno. Con el divino poder. A Satanás. E aplasta. Aplasta. E hay que aplastarlo. Reprímale Dios. Pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno. Con ese poder que te dio Dios. E con el divino poder. A Satanás. Y a los demás espíritus malignos. Que andan dispersos por el mundo. Para la perdición de las almas. Amén. Termino con esto hermanos. Un papá tuvo una visión tremenda. Por eso. Después de la misa. Hasta hace unos años atrás. Se rezaba la oración a San Miguel Arcángel. Él estaba en oración. Y en un momento queda horrorizado. Porque contemplaba como un humo negro y espeso. Entraba por debajo de las puertas de la iglesia. Y él comprendió que el demonio quería destruir la iglesia. Miren la iglesia no la va a poder destruir nadie. Los comunistas. Dijeron que la iglesia iba a ser destruida. La iglesia sigue viva. Sabe. No la destruye ningún poder humano. ¿Por qué? Porque no es obra de los hombres. Sino es obra de Dios. Pero el Papa cuando vio eso. Y Jesús mismo lo dice. Las puertas del infierno. No prevalecerán contra ella. No prevalecerán. No tendrán poder sobre la iglesia. Porque la iglesia es obra de Dios y no de los hombres. Y el Papa cuando terminó de ver eso. Ordenó que en todo el mundo. Después de la Santa Misa. Se rezara esta oración. De una manera intuitiva. El Espíritu Santo le estaba dando la clave para obtener la victoria. Frente a tiempos oscuros que la humanidad iba a vivir. Pidamos la intercesión de San Miguel Arcángel. De una manera especial. En este día. Nuestro hogar. Nuestra familia. Nuestro trabajo. No es para tener miedo. Ni mucho menos. Sino para poder vivir con la alegría. De los hijos de Dios. Sabiendo que el Señor en todo. Nos dará su victoria. Amén. Nos ponemos de pie ahora. Y vamos a rezar juntos. San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo. Contra las perversidades. Y acechanzas del demonio. Reprímale Dios. Pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno con el divino poder. A Satanás. Y a los demás espíritus malignos. Que andan dispersos por el mundo. Para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Después de las letanías. Que vamos a rezar a San Miguel Arcángel. Vamos a bendecir. Los escapularios. Para que se lo puedan imponer. Para ustedes. O llevarlo de regalo a alguien. O para ponerlo en el vehículo. Y cada vez que uno va a hacer un viaje. Pedir también la protección de la Virgen María. Y de los santos ángeles. Lo vamos ahora a exorcizar. Y a bendecir también. El óleo. El óleo. Los escapularios. Y también el agua y la sal. Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo óyenos. Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Responde. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios. En piedad de nosotros. Ruega por nosotros. Santa María Reina de los Ángeles. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel de Dios. Ruega por nosotros. San Miguel lleno de la sabiduría de Dios. Ruega por nosotros. San Miguel espejo de humildad. Ruega por nosotros. San Miguel modelo de obediencia. Ruega por nosotros. San Miguel excelso adorador del Verbo Divino. Ruega por nosotros. San Miguel coronado de gloria y honor. Ruega por nosotros. San Miguel príncipe poderoso del Ejército de Dios. Ruega por nosotros. San Miguel portaestandarte de la Santísima Trinidad. Ruega por nosotros. San Miguel guardián del Paraíso. Ruega por nosotros. San Miguel arcángel de la paz. Ruega por nosotros. San Miguel guía y consuelo del pueblo de Israel. Ruega por nosotros. San Miguel esplendor y fortaleza de la Iglesia Católica. Ruega por nosotros. San Miguel alegría de la Iglesia triunfante. Ruega por nosotros. San Miguel baluarte de los cristianos. Ruega por nosotros. San Miguel luz de los ángeles. Ruega por nosotros. San Miguel amparo de los cristianos fieles a la verdad. Ruega por nosotros. San Miguel sostén de los que combaten bajo el estandarte de la Cruz. Ruega por nosotros. San Miguel vínculo de nuestra caridad. Ruega por nosotros. San Miguel guerrero vencedor de los errores. Ruega por nosotros. San Miguel luz y esperanza a la hora de la muerte. Ruega por nosotros. San Miguel nuestro auxilio segurísimo. Ruega por nosotros. San Miguel que nos asistes en las necesidades. Ruega por nosotros. San Miguel heraldo de la sentencia eterna. Ruega por nosotros. San Miguel consuelo de las almas del purgatorio. Ruega por nosotros. San Miguel a quien el Señor encargó recibir las almas que están en el purgatorio. Ruega por nosotros. San Miguel defensor de los derechos de Dios. Ruega por nosotros. San Miguel grande y poderoso. Ruega por nosotros. San Miguel nuestro abogado. Ruega por nosotros. San Miguel vencedor de Lucifer. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Señor nuestro Jesucristo. Dígnate santificarnos con una bendición siempre nueva. Y concédenos por la intercesión del Arcángel San Miguel. La sabiduría que nos enseña a procurarnos tesoros para el cielo. Y a cambiar los bienes de la tierra por los de la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.